El doctor Jorge Valentín Esteves 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 Es decir, nos va a hablar concretamente de los efectos nocivos de los lácteos y puntualmente cómo reemplazarlos. Lo vamos a recibir con un grandísimo aplauso. Ante todo, gracias por estar aquí. Lamento informarles que yo no soy Claudio María Domínguez. Porque venimos con bastante atraso y este era el horario en el cual tenía que hablar él. ¿Claudio ya llegó o no? Bueno, Claudio es amigo mío de hace muchos años, vino alguna vez como paciente incluso también. Así que nos hemos hecho amigos y hace un tiempo que no nos vemos. Bien, la última vez que nos vimos fue en Rosario, que yo estoy viviendo allá desde hace 5 años. Nací acá en Buenos Aires, viví 40 años en Buenos Aires, después 10 años en la Patagonia y hace 5 años que estoy viviendo en Rosario. Pero viajo una vez por mes, por lo menos, a Buenos Aires también y a Bahía Blanca y a algunas otras ciudades. No sé si hay gente de otros países que ha venido hoy aquí. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien, ¿de dónde? De Estados Unidos, bien. ¿De dónde más? ¿De dónde? De Brasil. Bien, ¿de dónde más? Bolivia. ¿Y algún otro país también? Arriba y australianos. Bien. Panameños. Perfecto. Bueno, ante todo es una gran alegría y un honor para mí ser, creo que el cuarto año consecutivo, que soy invitado a dar estas conferencias en la Beckfest y, bueno, la primera vez que es la Beckfest mundial. Así que felicito entrañablemente a mis grandes amigos Manuel, Martí, Gabriela y a todos los organizadores por un evento tan trascendente como este. Me acuerdo que hasta el año pasado se hacía en el Hotel Bowen y no entraba ya la gente, así que se pensó con la cantidad de gente que venía que la próxima iba a ser una cancha de fútbol. En realidad esto no es una cancha de fútbol, pero como está creciendo el movimiento vegano, parece el paso previo a que la próxima a lo mejor se tenga que hacer una cancha de fútbol. Esperemos que así sea. Bien, yo no sé por qué, pero Manuel, mi gran amigo Manuel Martí, siempre me pide que hable de lo mismo. He dado más de 2.500 conferencias de más de 60, 70, 80 temas distintos, pero Manuel siempre me pide que hable de los lectores. Y bueno, yo quisiera venir a hablarles bien de algo en lugar de mal de tal cosa, pero ¿qué va a ser? Es lo que hay, es lo que me piden porque en realidad me han tomado un poco como referente en el tema de los lácteos, pero no soy el único, somos muchos los que ya venimos en todo el mundo desde hace muchos años. Yo desde hace 34 años que me recibí de médico y enseguida nomás ya empecé a investigar sobre estos temas. Así que por lo menos 33 años que vengo recorriendo ya 127 ciudades, creo, 102 o algo así de la Argentina y 25 entre España, Brasil, Uruguay, Colombia y bueno, ahora si hay algunas otras personas de otras partes del mundo que tengan ganas de invitarnos y organizarnos alguna actividad, con todo gusto allí estaríamos si existe esta posibilidad. Pero en realidad yo sé que muchos de ustedes deben saber más que yo inclusive, o estén probablemente hasta más actualizados que yo. Entonces no vengo solamente a enseñar, sino también vengo a aprender, vengo a compartir con todos ustedes esto que me gustaría, por lo menos, contribuya a que muchos que estén dispuestos a dejar carnes rojas y lácteos o a dejar todo lo que sea de origen animal si quieren hacer una dieta vegana, sepan cómo hacerlo bien para no caer en carencias alimentarias, por ejemplo, y para poder equilibrar también un poco los aspectos energéticos que muchas veces veo que se dejan de lado, no se tienen adecuadamente en cuenta, por ejemplo, el hecho de adecuarse a si hace mucho frío, a si hace mucho calor, a si es antes de la menstruación o después de la menstruación en la mujer, a si la persona tiene una tendencia depresiva o una tendencia agresiva y violenta, a si la tarea que desarrolla es más yang, más masculina, o bien más yin, más femenina. Entonces todos esos aspectos no son tenidos en cuenta generalmente por muchas personas que abrazan la filosofía vegana y en eso es donde también humildemente podría hacer algunos aportes si es que así lo desearan, pero el tiempo de la charla de hoy no me daría como para poder hablarles de todo eso. Entonces, siendo las 4 y 12, calculo que vamos a tener aproximadamente hasta las 5 menos 5, 5 menos 10, de posibilidad de compartir esto con ustedes. Voy a sintetizarles el tema por el cual fui convocado. En principio, estos puntos de los saludables reemplazos de carnes rojas y lácteos lo vamos a mencionar, pero yo traje nada más que pude hacer hoy, porque esto lo armé hoy a la mañana en el hotel para ordenarlo para hoy y no tenía hoy abierto, que es día feriado, fotocopiadoras para poder darle un juego de todo esto a cada uno. Entonces hice nada más que 80 juegos pude hacer antes de venir para acá. Entonces vamos a pedirles lo siguiente. A mí me estresa un poco saber que hay temas importantes que me quedan sin poder presentar. Entonces esta posibilidad de tener algo escrito de lo más importante, de lo que voy a decirles, para que se lo puedan llevar todos ustedes, a mí me permite tener más tranquilidad y seguramente a ustedes les va a permitir prestar más atención a lo que digamos para no tener que estar copiando tantas cosas que no se les escapen y después se pierdan la frase que sigue. Entonces, como no alcanzamos con las 80 copias para todos, vamos a pedirles lo siguiente. Mis colaboradores que están aquí presentes les van a repartir estos 80 juegos que les pido que me dejen uno, aunque sea impreso, por favor, para tener por las dudas sea necesario darle después o ir con alguien a alguna fotocopia, fotocopiadora, si encontramos algún kiosco abierto, aunque sea como encontré yo antes de venir para acá. Entonces, les vamos a dar unas hojas para que se inscriban el nombre, apellido y el email. Entonces, aquellas personas que tengan un email y que no necesiten que se los demos impreso, permítanle que esto lo tengan aquellas personas que no tengan un email o no quieran ponerlo y necesiten sí o sí que esto les llegue impreso. Por otra parte, vamos a pedirles también que no lleven más de uno por grupo. Si vienen dos o tres personas juntas o integrantes de una familia, que lleven uno solo por grupo, por favor. Así que, bueno, por favor, pueden levantar la mano a aquellos que no tienen email o no pueden anotar su email para que se les dé prioridad a darle esas hojas impresas, por favor. Bueno, adelante, chicas. Chicas y chicos, porque también está Gusti, que viene de Mar del Plata, y es alumno mío, no es mío de posesión, sino alumno de nuestras tecnicaturas. Y es el organizador de las actividades en la Argentina, junto con otros colaboradores, nada menos que de Andrés Kalker, que es el doctor Andrés Kalker, doctor en biofísica, creador del CDS que muchos de ustedes conocerán. Forma parte del CDS MMS, que es algo que tiene miles y miles de seguidores en todo el mundo. Pueden ver en la página MMS o Facebook, MMS Tu Salud es Posible. Y él también está organizándole ahora, que va a venir el año próximo Andrés Kalker a la Argentina, que también, además de MMS, CDS y demás, indica una dieta totalmente exenta de lácteos y también de gluten, con lo cual se potencia mucho la efectividad en múltiples patologías. También Gusti está organizando las actividades del doctor Tullio Simoncini, que supongo que ustedes habrán sentido hablar de él, un médico oncólogo italiano que viaja por todo el mundo enseñando la gran utilidad del bicarbonato de sodio en cáncer, en mi especialidad, pero especialmente dando inyecciones intratumorales, digamos intraarteriales, en la arteria que irriga el tumor con el bicarbonato de sodio que se concentra en esa zona, y es espectacular el resultado de reducción de tumores también con esto. El año próximo va a venir también Tullio Simoncini de Argentina, así que vamos a tener posibilidad de aprender de él también. Tullio Simoncini. El primero es el doctor Andrés Kalker, que no es médico, sino doctor en biofísica. K-A-L-C-K-E-R, Kalker, Andrés Kalker. Bien, vamos entonces sintéticamente, ustedes ya conocen todos los alimentos que forman parte de una dieta para seres humanos, porque como podrán darse cuenta, la carne no es un alimento calculado por la naturaleza para seres humanos, sino para animales carnívoros. Los lácteos son calculados por la naturaleza para recién nacidos. ¿Qué animal de adulto sigue tomando leche de grande? Es un alimento, por todas sus características, calculado para un lactante, pero de la misma especie. Y en la práctica, no lo toman solo los lactantes, y no lo toman de la misma especie, sino además concentrados en queso, que es uno de los peores alimentos que puede haber para cualquier ser humano. Es difícil encontrar un alimento que haga más daño para la salud que el queso. Basta con darle pan y queso a las ratas, por ejemplo, para que durante tres meses, con pizza de muzarella, por ejemplo, basta con eso para que a los tres meses la rata que no se les enferme de cáncer, se les enferme de artritis reumatoidea. La incidencia de cáncer de mama en China, hasta hace pocos años atrás, antes de que se abriera al mercado internacional china, era 36 veces, 3.600% menos que la incidencia acá en la Argentina. Acá en la Argentina, una de cada 12 mujeres tiene o tuvo cáncer de mama. En China, 34 cada 10.000 mujeres, o sea, del 12,5%, una de cada 8 mujeres es el 12,5% de la población que acá en la Argentina tuvo o tiene cáncer de mama entre las mujeres. Y en China, 34 cada 10.000 mujeres. Hasta antes de que China se abriera al mercado internacional, podían recorrer todo China de punta a punta, no iban a encontrar ningún lácteo. Y carne comían 20 veces menos que acá. No carne de vaca, sino carne de cerdo, que es el principal error que cometen en China, la utilización de carne de cerdo, que es tan mala, por lo menos, como la de vaca. Con respecto a cuáles son los saludables reemplazos, primero menciono los diferentes alimentos que constituyen una dieta como la que proponemos para cualquier persona. Que son los cereales integrales en grano, como la roya maní, blubonet, carolina, moti, trigo, pan, candeal, burgol, sarraceno, el germen o el salvado, que no son en realidad cereales enteros, sino parte del cereal, y no conviene abusar con el consumo de trigo. El maíz blanco, rojo, pizzingallo, el choclo mejor, todo esto si es posible conseguirlo orgánico y no transgénico. La avena, el grano integral, o bien la avena arrollada, pero la tradicional, porque la instantánea, es también refinada. Hay una gran diferencia entre los cereales cuando son integrales en grano que cuando son en harinas y refinados. La gran diferencia es la rapidez de absorción. Es clave para que ayudemos a estabilizar la glucemia y a sanarnos de casi todo tipo de enfermedades. Después les voy a explicar por qué. Que la dieta esté basada en hidratos de carbono de absorción bien lenta. Y estos son los cereales integrales. Si conocemos las piezas dentales, la mayor proporción de las piezas dentales, ya la misma naturaleza nos propone que sean lo que muelen las muelas. ¿Y qué muelen las muelas? ¿Qué se muele en los molinos? ¿Verduras? ¿Frutas? ¿Lácteos? ¿Carnes? No. Lo que se muele en los molinos, la mayor parte de nuestras piezas dentales tienen esa forma de torre que implica que la mayor proporción de lo que comamos necesariamente tengan que ser los granos. Pero integrales y en grano para que sea bien lenta la absorción y si consiguieran orgánicos, cuanto mejor. También la cebada integral perlada, el centeno, la quinoa, el amaranto y el mijo pelado, que así me llamaba mi madre a mí, mijo pelado, no sé por qué. ¿Por qué se ríen? No entiendo. Planteé un interrogante y se me ponen a reír. Bueno, derivados de la soja que sea orgánica, como la leche de soja, el yogur de soja, el quesillo, queso o tofu, marca Soyana y mis sojas son orgánicos, totalmente confiables. De Soyana viene un tofu precocido que es riquísimo, uno lo abre tal como viene y no tiene nada que envidiarle una proboleta, por ejemplo. Y realmente es confiable. Yo estuve en la fábrica de Soyana y veo todas las bolsas de soja orgánica certificadas y que pueden confiar totalmente. Y están elaborando el yogur de soja que es exquisito y no tiene nada que envidiarle al yogur de soja, del yogur de vaca, digamos. La salsa de soja, tanto el soyu como el tamari. El tamari es la salsa de soja que se extrae del miso. El miso es la pasta fermentada de soja, que es el mejor alimento fermentado que existe. Yo no conozco mejor alimento fermentado que el miso. Y es clave comer algún alimento fermentado todos los días para vivir muchos años. Para reponer la flora intestinal, sobre todo la fermentativa, tiene que prevalecer por sobre la putrefactiva. El exceso de proteínas aumenta la flora putrefactiva y nos lleva a enfermarnos más y a vivir menos tiempo y con menor calidad de vida. La harina de soja conviene que sea, por ejemplo, de naturaleza viva, que está al norte de Santa Fe, en Guadalupe Norte, cerquita de Reconquista, o de algún otro fabricante confiable de soja orgánica y no transgénica. Lo que no he conseguido, si ustedes conocen, por favor, preséntemelo. Estoy tratando de fomentar que alguien en la Argentina, de una vez por todas, produzca carne de soja orgánica o proteína texturizada de soja orgánica. Que yo sepa, no se consigue y es muy importante. En la utilización neta de proteínas de los 8 aminoácidos esenciales, tiene 6 veces más la carne texturizada de soja que la carne de vaca. Le gana por goleada en cuanto a la utilización neta de proteínas. Pero lamentablemente, la única que se consigue es de soja transgénica y fumigada por ahora. Así que, si saben de alguien que la produzca o saben de alguien que se anime a producirla, seguramente va a ganar mucha plata quien lo haga, porque está sin ningún competidor en la Argentina. Y ven en todos los restaurantes chinos y en tantos lugares, hasta las empanadas que vendían en el Nobre Repulgue, me acuerdo y demás, que son iguales a las de carne picada, no tienen nada que envidiarle en el gusto y demás, exactamente iguales, pero de carne picada de soja. También está el tempeh, que es la carne blanca de soja, que también es difícil de conseguir en la Argentina. Yo lo probé una vez que viajé a Estados Unidos y realmente era exquisita. Y acá hay alguien que la produce, pero no está distribuyéndola mucho. Es Mario Levinson concretamente. Con respecto al sésamo, ¿podemos subir un poquito? El sésamo, que yo recién escuché a los disertantes anteriores que lo mencionaban, es recomendable que sea integral, como ellos dijeron. Pero para la mujer conviene más el sésamo blanco integral que el sésamo negro, porque el sésamo negro aumenta la posibilidad de tener más vello. Entonces a la mujer no le conviene tanto el sésamo negro como el sésamo blanco, salvo que quieran trabajar como mujeres barbudas en el circo. En ese caso, coman nomás sésamo negro como sea. Pero el sésamo, tanto blanco como negro, conviene que sea integral y que esté bien machacado. Hay que tostarlo una pizquita y machacarlo, idealmente, en lo que se conoce como suribachi, que es un mortero de ranuras filosas, un mortero de cerámica, que se vende en casa china, se vende en casa japonesa y demás, y que es especialmente para preparar gomasio, para que se muela bien el grano, porque el calcio, que decían que el 70% está en la cáscara, eso es cierto, pero no se absorbe ese calcio si no está suficientemente molida la semilla de sésamo, porque lo van a ver entero que sale junto con la materia fecal. No se absorbe bien si no está bien, bien molido en forma de gomasio. El gomasio es como nuestro queso rallado, es un condimento exquisito que a los chicos les encanta y lo van a conseguir también en dietética ya preparado. Después tienen también aceite de sésamo de primera presión en frío, el tahini, que es la pasta de sésamo, el goma miso, que es sésamo y miso, preparados también de esta forma. Las frutas secas y semillas oleaginosas como almendras, pistachos, nueces, lino, castañas y avellanas, girasol, alfalfa, zapallo, otros condimentos. Por ejemplo, el condimento teca, que se utiliza mucho en macrobiótica, tiene 25 veces más hierro que la carne, no hay absolutamente nada que tenga más hierro que esto. Y si bien es cierto que el hierro de los alimentos de origen animal, que viene con los alimentos de origen animal, es férrico, y el que viene con los alimentos de origen animal es ferroso, y que se absorbe un poco mejor el hierro férrico que el ferroso, es tantísima más la concentración de hierro que tienen, por ejemplo, el condimento teca o las algas isiqui, por ejemplo, que tienen 12 veces más hierro que la carne y 2 veces más cantidad de calcio que el queso duro, que con tanta más concentración compensan perfectamente que sea ferroso en lugar de férrico y que se absorba un poquito menos. Aparte, en las hojas que les estamos dando o que les vamos a mandar por mail, ¿están entregando las hojitas para que cada uno anote sus datos? Bien, vayan pasándolo, por favor, para que todos puedan recibir esta información y otra información que quieran que les brindemos, con todo gusto. Entonces les decía que es muy importante que se entienda que se puede perfectamente superar una anemia sin comer absolutamente nada de origen animal. Yo como médico oncólogo que soy, he atendido muchos pacientes con cáncer y no necesito darle carne para nada para compensar la anemia que puedan tener por la quimio o por lo que sea. Pero es necesario poner en condiciones al organismo para que se absorban bien estos nutrientes. Y es necesario dejar de robarlo al hierro. En estas hojas que les estamos indicando, les enseñamos cómo dejar de robar calcio, cómo dejar de robar hierro y cómo aportarlos natural e inteligentemente. Bien, el germen de trigo, bueno, perdón, esto de polen de abeja lo tendría que haber sacado, acá no lo tendría que haber mencionado, discúlpenme, saqué todo lo que no correspondía, pero se me chispoteó. Levadura de cerveza, kombucha, suplementos vitamínicos o minerales preferentemente naturales, aceite de onagra, girasol, lino, cártamo y sésamo. Las algas nori, eisiqui, kombu, wakame, agar-agar y espirulina, luche y cochayuyo. Y legumbres. Las legumbres son las fuentes proteicas por excelencia del reino vegetal. Cualquier persona vegana con que coma legumbres y cereales integrales en grano, pero en una proporción de cuatro partes de cereales por una de legumbre, tendría proteínas completas. Porque a las legumbres le falta un solo aminoácido para hacer proteínas completas, que es la metionina. Se llama aminoácido limitante. El aminoácido que falta para que la proteína sea completa. A las legumbres le falta uno solo y este que le falta, que es la metionina, le sobra a los cereales integrales. Por lo tanto, combinando cereales integrales, cuatro partes para que sean buena combinación y no les hinche la panza, cuatro partes de cereal integral en grano por una de legumbres les va a dar proteínas completas. Y a las legumbres hay que cocinarlas con un trozo de alga kombu para que se desintegre en la olla sustancias indigestas que tiene, que se llaman estaquiosa y rafinosa, que no se pueden digerir bien. Y especialmente con el remojo previo conviene sacarles la piel para que de esa manera se digieran mejor. No pasarse de dos cucharadas soperas de legumbre por plato y siempre proporción cuatro de cereal por una de legumbre. Por ejemplo, cuatro cucharadas de arroz integral yamaní por una de poroto aduki. El poroto aduki es un alimento excelente, pero excelente por donde se lo mire, para problemas renales. He visto gente salir de diálisis, reconstruirse riñones semidestruidos gracias al poroto aduki, aunque parezca mentira. Y el agua y cocción de las aduki también todos los días en estos casos. También hay que dejar de robar proteínas. Para dejar de robar proteínas es fundamental estabilizar el azúcar de la sangre. Ustedes van a encontrar en nuestra página web, que es www.holisticamente.com.ar, que pueden bajar gratis nuestras siete, ahora son ocho las revistas holísticamente, van a encontrar ahí el listado de síntomas de lo que llamamos SEDA, síndrome de estrés, depresión y adicciones. El trastorno de salud más frecuente de nuestra sociedad. Esto es concretamente hiperinsulinismo reactivo, o sea, exceso de secreción de insulina con caída del azúcar en la sangre. Esto lo padece el 80% de la población en general, y el 95% de los pacientes psiquiátricos. Este estudio le valió el primer premio al doctor Carmelo Raúl Nicotra, psiquiatra de Bahía Blanca que murió en el 99, con el cual hicimos esta investigación que fue declarada de interés por el CONICET en el año 91. Esto tiene que ver con que al caer el azúcar en la sangre, y esto está producido como efecto rebote de comer muchos dulces, de comer muchas harinas, pero ojo, de comer muchas frutas también. Ojo con el exceso de frutas y ojo con el exceso de todo lo que sea muy dulce. Por ejemplo, he visto una directora de un hospital de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, después de su tercer intento de suicidio, y los intentos de suicidio lo tenía como consecuencia de tener la mala costumbre de comer 5 kilos de uva por día. Una aberración de ese tipo produce brutas hipoglucemias rebote, y esas hipoglucemias hacen sufrir muchísimo al cerebro, y generan depresiones, y generan muchos trastornos mentales. Salvando la diferencia con el azúcar común, y con los subocorantes artificiales, que son peores todavía que el azúcar común, sepan que los dos países mayores consumidores de azúcar en el mundo son Colombia y Dinamarca. Colombia, debido a esto, tiene el mayor índice de homicidios en el mundo, y Dinamarca el mayor índice de suicidios en el mundo. Yo investigué muy especialmente este tema desde que me recibí. Las caídas del azúcar, hemos hecho 5.300 curvas de tolerancia oral a la glucosa extendidas a 5 horas con el doctor Nicotra de Vallablanca, por eso fue declarado de interés por el CONICER, nuestra investigación científica sobre esto, y demostramos que las caídas del azúcar en la sangre son la principal causa de trastornos mentales y de trastornos de conducta. Por ejemplo, muchos presos de la cárcel de Vallablanca, y ahora también seguramente de Ibiza, porque yo en Ibiza dicté estos cursos hace varios años, y vino el médico que era jefe del área médica de la penitenciaría de Ibiza, se interesó tanto que también implementó con los presos de Ibiza esto. Bueno, Nicotra, que era jefe del área médica de la penitenciaría de Vallablanca, logró que muchos presos salgan libres por buena conducta antes de tiempo, al haber cambiado la alimentación y al haber dejado ese consumo adictivo de dulces o de todas las cosas que tengan que ver, harinas, todo lo que desequilibre la glucemia, y también la mala costumbre de pasar muchas horas sin comer también puede provocar esto. Entonces, ojo con el exceso de frutas, por favor, ojo con el exceso de miel, y ojo con el exceso de todas las cosas que sean muy dulces. Es cierto lo que dijeron los disertantes anteriores con respecto a que nos han lavado la cabeza desde chiquitos, nos han metido la idea de que el sabor dulce es sinónimo de premio, de gratificación, de que se acordaron de nosotros, de que nos tienen en cuenta, sí o no. Y la falta de dulce, el castigo, ir a la cama sin postres si nos portábamos mal, sí o no. Si nos hubieran metido en la cabeza desde chiquitos que el premio y que nos tenían en cuenta era algo de sabor picante, y el castigo si nos portábamos mal era ir a la cama sin nada picante, seguramente, seguramente en lugar de que el 80% de la población como ahora tenga seda, tenga hipoglucemia, rebote, producidas por todo esto, seguramente en ese caso el 80% de la población tendría hemorroides. Derivado de los cereales integrales, no hay que abusarse con ellos, pocas harinas integrales y, por supuesto, ¿quiénes de ustedes tienen enfermedad celíaca? ¿Pueden levantar la mano? Tenemos cientos de pacientes que se han curado por completo la enfermedad celíaca y que han vuelto a comer alimentos con gluten sin irse por el inodoro. Eso se puede lograr perfectamente. ¿Quieren saber cómo? No se pierdan el próximo capítulo. No me queda tiempo, pero créanme que es así. Pueden ver las estadísticas y la explicación en nuestros libros, pero acá no vienen tampoco a vender nuestros libros. ¿Cómo no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Pasá esta misma. Bueno. Dale, pasá nomás. Pasá, pasá, porque estamos con poco tiempo. Perdón. Algo que menciono acá. Es muy importante para los que no comen carne y sí comen lácteos porque no quieren que sufran los animales. Que sepan que el sufrimiento que tienen las vacas en los tambos es mucho mayor que el que tienen los mataderos. Y encima durante un tiempo interminable. Así que, por favor, si tienen compasión por los animales, olvídense no solo de la carne, sino también de los lácteos. Y pueden leer... Pueden leer en las revistas de mi amigo Manuel Martí Gabriela, el vegetariano vegano, la número 3 y la número 4, dos artículos que hay sobre esto que les acabo de decir, además de dos artículos que yo escribí también en esta revista allá en los comienzos. No dejen de ver el video, Tenedores sobre cuchillos, que es complemento del mejor libro de nutrición de la historia, a mi criterio, que es el estudio china de Colin Campbell, de la Universidad de Cornell, considerado por varios premios nobeles como el Einstein de la nutrición. En las hojas que le estamos dando, le estamos enseñando cómo dejar de robar calcio. Pasamos al accidente, por favor. Todo lo que acidifique roba calcio. Para compensar esa acidificación, tienen que sacarse sales alcalinas de los huesos. Los lácteos producen osteoporosis lejos de evitarla. La relación calcio-fósforo que tienen es totalmente inadecuada. Vamos a la siguiente, por favor. Acá tienen en estos papeles que, para no estresarme, les estamos dando o mandando por mail a todos los que se hayan anotado. También cómo dejar de robar... Pasamos a la siguiente. ¿Cómo dejar de robar calcio? Ahí hablábamos de la metilsantina, como la teobromina de la que hablaban recién, cafeína o teofilina. Adelante, por favor. ¿Cómo aportar calcio natural e inteligentemente? Están todos los diferentes alimentos que están incluidos dentro de una dieta vegana. O sea, aquí vengo a hablar de los que están incluidos de una dieta vegana. No hablo de ninguno de otros que no estuvieran incluidos. Por eso les he hecho esta síntesis. Bien. Bajamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, con respecto al hierro, acá tienen cómo dejar de robar hierro y de qué manera muchos alimentos que nos intoxican para poder desintoxicarse de esos metales pesados y demás se roba hierro. Con el exceso de transpiración, por tomar grandes cantidades de líquido y de transpirar demasiado, también con la transpiración se roba hierro y se podría provocar anemia. Ojo al piojo. Hay que tomar en función del acedo un poco más, pero no grandes cantidades, porque también los riñones tienen su límite. Todo órgano que no trabaja se atrofia y si trabaja en exceso se agota. ¿Ok? Escuchemos a la naturaleza. Bueno, tienen el condimento teca que les hablé antes, las algas y sí, que las algas espirulina. Pasamos, por favor. Todo está en lo que les estoy entregando. La vitamina B12. Esa es una de las claves que tanta gente pregunta. ¿De dónde se saca la vitamina B12 para un vegano? La mejor fuente de vitamina B12 para los veganos es el miso, del cual les hablé antes. Pero conviene que sea de marca MOA, que es de etiqueta verde oscura, que es el único de soja orgánica que hay en la Argentina y con más de dos años de fermentación, para que tengan todas las bacterias que reponen la flora intestinal fermentativa y que además producen vitamina B12 de esas mismas bacterias. Si estamos inundados de antibióticos, inundados de otras cosas que afectan a la flora intestinal, la misma flora intestinal no puede producir B12 que normalmente produciría. Entonces es necesario dejar todo lo que afecta la flora intestinal y aportar un alimento fermentado idealmente como el miso. Una cucharada de té en el plato de sopa servido. No hay que hervirlo. El miso es una pasta fermentada para condimentar la sopa. En el plato servido de sopa no se matarían las bacterias, pero si lo hierven sí matarían esas bacterias productoras de B12. También hay algo de B12 en la levadura de cerveza y en el alga espirulina, pero es poca la cantidad que contienen. Entonces, por eso es importante que la cuiden a la vitamina B12 si deciden hacer una dieta vegana. Igualmente, los veganos tienen que saber que se puede conservar las reservas de vitamina B12 en el hígado durante 5 años. Pero después de los 5 años, si no aportaron vitamina B12 en ese tiempo y no la produjeron suficientemente del intestino porque no han cuidado la flora intestinal, podrían después de esos 5 años tener anemias. Si no pueden, si tienen anemia a pesar de eso, antes de aceptar alimento de origen animal, pueden pedir a cualquier médico que le haga una receta magistral de vitamina B12 y de ácido fólico. Pero no hace falta que le agregue hierro porque hierro tienen de sobra con todo lo que estuvimos viendo recién. ¿De acuerdo? No más tiempo. Vamos nada más que a ver los títulos de los mecanismos fisiopatológicos en la otra transparencia. Aquí hablamos, ah, de proteínas. Si tienen caídas del azúcar en la sangre, van a malgastar las proteínas para transformarlas en glucosa y que no se les mueran neuronas. Así que haciendo el tratamiento del SEDA, bajando a menos de 5 de los 120 posibles síntomas, bajando a menos de 5, estabilizando la glucemia, van a aportar bien esas proteínas que contengan y no van a malgastarlas como si tuvieran hipoglucemia en lo que se llama neoglucogénesis, que es la transformación de los aminoácidos de las proteínas en glucosa para salvar de la muerte a las neuronas por hipoglucemia. Los 12 mecanismos por los cuales los lácteos generan el listado de 100 enfermedades que están en las hojas que les dije son estos. Y de estos 12 mecanismos, pasamos por favor el que sigue. Acá tienen en detalle el primero de los mecanismos, que es el de las alergias. Pasamos al siguiente. Acá tiene, el título se está perdiendo. Achicalo un poquitito para que se vea el título. Acá tienen en detalle el mecanismo de la autoinmunidad. He atendido más de mil pacientes con autoinmunidad y en todas las enfermedades autoinmunes la clave está en el consumo de carnes rojas y lácteos. Si se eliminan las carnes rojas y los lácteos por completo, se pueden curar de raíz casi todas las enfermedades autoinmunes. Y son cada vez más. Las enfermedades en las que se descubre que las defensas se confunden y atacan al propio organismo. Pasamos a la siguiente. Esto tiene que ver con la transformación del excedente proteico como caldo de cultivo porque el exceso de proteínas se transforma o en bacterias o en gérmenes o bien en células tumorales. No sabe cómo procesarlo el organismo. Pasamos a depósitos múltiples y anómalos, por ejemplo, formando quistes, displasias, nódulos, tumores, etc. Pasamos a la siguiente. Lo que los chinos llaman cuadros de humedad, que también el exceso de alimentos crudos, según enseñan los orientales, provoca cuadros de humedad. Dulces, harinas, lácteos y exceso de alimentos crudos. Ojo al piojo. No me crean a mí que les vengo a decir algo que muchos no están de acuerdo o contradicen lo que pensaban o creían. Ni le crean a los que digan lo contrario. Créan lo que les diga su propio cuerpo. Si comen puro crudo en pleno invierno con 5 grados bajo cero de temperatura, se mueren de frío, ahí el organismo es el que le está diciendo que no les conviene tanto crudo, sobre todo en pleno invierno. ¿Me explico? Es la lógica y el sentido común. No porque lo diga Juan o Pedro, porque ustedes lo confirman en el propio cuerpo. Una señora decía que se sentía bárbaro comiendo casi todo crudo. Me parece perfecto. Yo no le voy a decir lo contrario. ¿Me explico? Bien, la intolerancia a la lactosa. Pasamos al que sigue. Esto del factor de crecimiento epitelial que contienen los lácteos, el principal causal de cáncer. Y el factor XO, la santina oxidasa, se lo conoce como el asesino serial número uno de la humanidad. Está en un 100% biológicamente activo en las leches que no forman nata y en los yogures hechos con leches que no forman nata. Es mil veces peor que el colesterol. Podemos pasar un segundo a la otra, no a la que sigue, sino a la otra, al otro archivo que te mandé que dice imágenes de homogeneizadas. Muestro eso y ya terminamos. Acá tienen la imagen de lo que se ve en la horta de un chico de 22 años, aparentemente sano, muerto o ahogado. Fíjense, el factor XO, la santina oxidasa, que la leche homogeneizada tiene en un 100% biológicamente activo y los yogures de moda que tanto salen por televisión, les produce todas las lesiones blanquecinas que se ven ahí, que es la destrucción del plasmalógeno de la capa íntima de la arteria. Si esto siguiera dándose, se produciría un agujero en la arteria que nos mataría de una hemorragia masiva. Para frenar esto y que no nos muramos de una hemorragia vacía, viene a protegernos lo que creemos que es el malo de la película. Colesterol, triglicéridos, plaquetas, fibrina, calcio, pero por exceso de protección, mire lo que nos pasa. Pasamos a la siguiente. La arteria que se va obstruyendo, se va engrosando la pared hasta llevarse a un infarto. Y esto mismo puede suceder en el riñón. Pasamos abajo. Abajo de todo van a ver esto que sucede en el riñón, la arteriosclerosis renal que lleva insuficiencia renal también producida por el consumo de estos alimentos. Y acá tienen, un poquitito más arriba, anterior, las estadísticas en múltiples países del mundo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares comparada con consumo de leche homogeneizada, o sea, leche que no forma nata o de sus derivados, y si es con prehervido o sin prehervido. El mayor país del mundo en mortalidad por enfermedades cardiovasculares es Finlandia y es el país del mundo que mayor consumo per cápita tiene de leches que no forman nata y encima sin prehervido. En Estados Unidos, el país que le sigue, Australia, Canadá, ven que aunque se consuma más en algunos países que en Estados Unidos, si por lo menos tienen un alto porcentaje que no sea homogeneizada, o sea, que forme nata y encima compre hervido, por lo menos frena la acción del factor XO. No hay ninguna duda que es mil veces peor que el colesterol en la generación de enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que es la principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares. 50% de todas las muertes en el mundo son por infarto y por accidentes cerevasculares y demás. Y se considera que el factor XO de la leche y de los yogures y compañía es la principal causa del 60% de todas las enfermedades cardiovasculares, o sea, del 30% de todas las muertes en el mundo. Por eso se lo conoce como el asesino serial número uno de la humanidad y ustedes ven por qué yo tengo la entrada prohibida en canales de aire desde el año 95 después de haber estado con Susana Jiménez. Ahí hablé del tema del SIDA, en lo de Susana, terminé diciendo que el HIV no es la causa del SIDA. Lo pueden ver en ese video en mi página web si quieren, pero en realidad también la entrada prohibida la tengo por decir este tipo de cosas de aquello que representa el 70% de las publicidades de la televisión, como los yogures de moda, los postrecitos a base de lácteos y los quesos, por supuesto. Tengo mucho más para decirles, pero en respeto de los próximos disertantes y porque ya pasó el tiempo, vamos a dejar la posibilidad de alguna pregunta, si me permiten. Primero, un gran aplauso al doctor. Después de contestar un par de preguntas, les voy a pedir acá al amigo que me pase el último, el último, el que dice Pepe, por favor. Va a haber dos preguntas, no más que eso, o tres, así que los que realmente necesiten el control del reto... Yo me tengo que volver ahora mismo a Rosario, así que no tengo mucho tiempo para quedarme después charlando con los que quieran, pero mis colaboradores se van a quedar y pueden darles también la información que quieran, porque son alumnos míos o Patricia, ex alumna también, y saben tanto, han rendido brillantes exámenes, así que entre paréntesis, para pasar un pequeño chivo, está abierta la inscripción para nuestras tecnicaturas que se pueden hacer vía Skype. Así que los que quieran, nos mandan por mail o bien en nuestra página web el temario y con gusto les comentamos más sobre eso. Ojalá mucha gente se forme como se han formado, se están formando ellos, para que esto tenga un efecto multiplicador. ¿Qué forma puedo tener de aporte de vitamina B12 que no sea recetada? Le comenté el miso, le comenté el miso que es el mejor. Y cuidar la flora intestinal para que la misma flora lo pueda producir. ¿Me explico? Entonces, el mejor de los alimentos fermentados para reponer la flora, nosotros tenemos en nuestro centro un gabinete de hidroterapia de colon, con una técnica que creamos nosotros, que no solo limpia el cuerpo, sino también el alma. Como vamos a ver ahora en la historia de Pepe, es clave cambiar la actitud. Es clave hacer una transmutación de las emociones negativas en positivas. Porque si no cambiamos las actitudes, minga que vamos a querer cambiar la dieta. ¿Sí o no? Una más. Una pregunta más. Allá atrás. Una más. Bueno, muchas gracias. En principio venía a escuchar a Claudio, pero me alegro de haber llegado y agarrarte a vos. Yo soy HIV positivo. Me imagina que en algún momento ibas a hablar de ese tema porque es como delicado y no hay mucho conocimiento al respecto. En 2013 estuve tres meses internada con un CD4. Me agarraron de 50. O sea, nada. Había bajado 20 kilos en un mes. O sea, no. Bueno, nada. Me salvé. Me estaba yendo y decidí quedarme, por así decirlo. Soy vegetariana y nada. Me negativicé a los seis meses. Por eso, nada. Una vida normal y no contagio ni nada, por supuesto. Pero bueno, para mí, sí, como vos decís, es un conjunto de cosas. de hacer un cierto camino espiritual también y el vegetarianismo, a mí me sirvió mucho. En honor al tiempo, que es muy escaso, y en respeto a Claudio, que todavía no lo veo, no sé si está por ahí, les digo que hay un millón de euros de premios disponibles desde hace 20 años para cualquier científico del mundo que se presente y demuestre fehacientemente que el HIV existe y que es la causa del SIDA. Nadie se presentó desde hace 20 años a cobrar el premio. Les sobra la plata a tantos científicos del mundo que nadie, ni uno solo, puede demostrar científicamente ni siquiera que exista el HIV. Es un gran negocio de los medicamentos. Yo, por suerte, gracias al plan nacional que tenemos, tengo un tratamiento gratis, por supuesto. Les digo, dejá de tomar por completo el antirretroviral, pero decile a tu médico que lo seguís tomando. Indefectiblemente, cuando hacen eso, las cargas virales cada vez más bajan hasta hacerse nodosable. Cuando la tienen nodosable, le digo, ahora sí, decile a tu médico que dejaste de tomar los antirretrovirales instantáneamente por las nubes las cargas virales. Están dibujados, estos estudios. Son absolutamente truchos para engañar a la gente y hacerle creer que gracias a tomar esa medicación, que es un negocio impresionante que hay atrás de esto, están protegidos. Y que si dejaran de tomarla, se van al tacho. No, yo estoy convencida de que si dejo de tomarlo, no me voy a morir. Tengo mucho para decir al respecto, pero lo puedo decir acá entre amigos, supongo que estoy entre amigos, pero no lo puedo decir como lo dije una vez en el programa de Susana Jiménez porque soy boleta. ¿Ok? Bueno. Gracias. Vamos al final. Vamos al final que les prometí. Adelante. Bueno, les dije el cambio de actitud y con esto le dejo el pie a mi amigo Claudio. Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Escuchá esto, Claudito, cuando puedas, cuando te dejen los fans. Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, si pudiera estar mejor tendría un gemelo. Había tenido varios destinos y varios de sus colaboradores le habían seguido en todos ellos. La razón de que le siguieran era por su actitud. Era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad. Así que un día fui a buscar a Pepe y le pregunté, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo, ¿cómo lo haces? Pepe respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Pepe, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Pepe. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o de mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Pepe me dijo y poco tiempo después, por cuestiones de residencia, perdimos contacto. Pero con frecuencia pensaba en Pepe cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde me enteré que Pepe hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte Pepe fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de ocho horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dado de alta aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Pepe seis meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba me respondió si pudiera estar mejor tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto y contestó lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía dos opciones podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo? Le pregunté. Pepe continuó los médicos fueron geniales no dejaban de decirme que iba a estar bien pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras realmente me asusté. Podía leer en sus ojos es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Y qué hiciste? Le pregunté. Pepe me dijo bueno uno de los médicos me preguntó si era alérgico algo y respirando profundo grité sí a las balas mientras reían les dije estoy escogiendo vivir opérenme como si estuviera vivo no muerto. Pepe vivió por la maestría de los médicos pero sobre todo por su asombrosa actitud aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente la actitud al final lo es todo. al final la decisión de cómo eres cómo te ves cómo te sientes cómo vives y qué comes es tuya. Ahora tienes dos elecciones eliminar esto de lo cual te estás enterando o enviarlo a quienes aprecias y recuerde solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados y de la vida. Yo escogí la opción dos leérselos a quienes aprecio y que siempre estén bien. Los dejo con Claudio y muchas gracias. Un corto aplauso. Gracias. Gracias.